Como tú planteas, aquí estoy envuelto con dos comunicadores muy importantes que son dirigentes importantes también del sector deportivo y que en breve tú estarás conversando con ellos. Carlos Manuel Estrella. Carlos Manuel Estrella y Papi Pérez. Y Papi Pérez. Vamos a saludar también a Francis Gallardo, el gerente de promoción a nivel nacional de cervecería nacional dominicana. Otro gran amigo, santiaguero, que nos lo llevaron para Santo Domingo, pero él siempre viene. Es de Santiago, él. Ah, pues bueno, entonces. Y Rafaelito Díaz, pero antes vamos a permitir que Rafaelito Díaz nos diga algo sobre lo de... Lo que pasó con el Liceo. Perdió República Dominicana. En la serie del Caribe, ¿qué fue lo que pasó con el Liceo? No, Liceo y no perdió República Dominicana. Estamos a dolorío todavía, Rafaelito. Ante todo, buenos días a los amables oyentes del Sol de la Mañana. Saludos para mi enllave, Papi Pérez, enllave de larga data. Y al elenco completo que le acompaña. Lo cierto es... Que perdió República Dominicana. Perdió República Dominicana. El árbitro venezolano. Eury, deja que hablar, Rafaelito. Representada por los tigres del Liceo. Porque, Eury, hay que ser objetivo cuando... Yo no soy de los que dicen que cuando ganaba, ganaba el Liceo. Y cuando perdía, perdía Dominicana. Donde hubo incluso titulares. Rafaelito, 10 peloteros de 27. El asunto es que eso era lo que había disponible. Si bien es cierto de que no teníamos el grupo ideal. Quizás el peor equipo de los últimos 10 años que se ha llevado de este país. Y es una vergüenza. Podrían decir muchos. Pero es que las prohibiciones, la cercanía de los campos de entrenamientos. Ahí hay muchachos que tenían el deseo quizás de asistir. Un Pedro Siriaco, un Carlos Santana. Pero esas organizaciones a las cuales ellos pertenecen. A sabienda de que ellos pueden ser parte importante de esos equipos. Quieren que ellos lleguen un poquito descansados. Y el propio jugador para compartir más con su familia. La serie del Caribe concluye mañana. ¿A cómo estamos mañana? A 8. Los campos de entrenamiento inician el día 13. O sea que iban a tener 3 días. Porque 2 días para armar su equipo y para el viaje. Pero pasaron muchas cosas. Por ejemplo, ayer. Un momento importante del juego. Fue esa base llena Sinao. En la línea de al jardín izquierdo. Remolca una. Y un hombre que venía de conectar dos honrones. Conecta un rolling al cuadro. Como el caso de Eugenio Vélez. No le vamos a cargar el dado a Vélez. Que había conectado dos cuadrangulares. En el partido anterior. Era pelota. Pero eso es béisbol. Y era jugando que estaban. El asunto del relevista en el octavo. Ese es el tema más importante. Yo entiendo que hay que tocar en ese partido. Dominicana arriba por una. No apareció un pitcher que tirara un strike. Después de dos a Guillermo Mota. Tienen 0 y 2. A un bateador. Ahora el que vio el partido. Y el que lo escuchó. Señores. Lo poncharon. Ponchado claramente. Ponchado claramente. Ese video debe pasar a la historia de los puntos negativos de las series del Caribe. Y ahí está la carrera con la que ellos ganaron. Pero precisamente con ese ponche terminaba el inning. Y venía Carlos Mármol. Nadie sabe lo que le iban a hacer a Mármol. Pero era muy distinto la confianza. Y el hecho de tú tener a un pitcher del estirpe de Mármol. Que se dice que José Offerman lo quería utilizar en el octavo con dos a. Y él se había negado. Porque él acababa de firmar un contrato de un año. Y un millón de dólares con los Marlins de la Florida. Y tenía que ir. Por ejemplo hoy él está viajando rumbo a Florida. A Miami. Perdón. A hacerse el chequeo médico. Para entonces ser oficial esa firma. Él no quería arriesgarse. Pero él estaba acostumbrado a sacar hasta cinco out. Actuando en rol de relevo intermedio. Ayer Offerman le pidió que le sacara uno en el octavo. Y él estaba caliente porque lo enfocó la cámara. Y los tres del noveno. No era automático que Mármol iba a salvar el partido. Pero era muy diferente tú tener un lanzador de la calidad de Mármol. Que después del round robin. En la serie final estuvo imbateable. Y ustedes vieron como lanzó. ¿Quién tú crees que gana hoy? ¿Y quién tú crees que gana la serie? Yo pienso que Venezuela tiene todas las de ganar. Primero ese público a su favor. Y ha conformado normalmente el equipo anfitrión. El equipo anfitrión normalmente reúne a los mejores peloteros. Porque no tienen que hacer ningún tipo de viaje. Y ellos tienen un gran equipo. Si usted se pone a ver el plantel de jugadores. Que por cierto. Escasez de calidad total. Eso da lástima. 12 jugadores en roster de 40. De 140 peloteros que estaban ahí. Vamos a excluir los de Cuba. Porque todo el mundo sabe las razones. Solamente 12 peloteros. El 8% protegido para el béisbol de grandes ligas. Eso dicta mucho de la calidad del béisbol. Que se está jugando en el Caribe ahora. Un poco más adelante para que nos opine sobre el nivel del torneo de baloncesto superior de Santiago. Ramón Paulino. Bueno tengo a Carlos Manuel Estrella. Con quien vamos a conversar también sobre el torneo. El torneo tal y como ustedes han dicho más de una vez. Es uno de los más importantes. ¿Cuál es tu equipo Ramón? ¿Cuál es tu equipo? Yo no tengo equipo aquí. Tú no tienes equipo. No yo me voy con el que juegue mejor. Yo soy del Gregorio Urbano Gilbert. ¿Por lo de Gregorio? Por lo patriótico. Yo un día toco Samé y el otro día toco la plaza. Así me muevo. Carlos. ¿Cómo va el torneo? ¿El torneo de la plaza Valeria? El torneo. Buenos días. Primero saludo a los amigos del elenco. Quiero destacar a María Elena. María Elena Lóñez. Y en ella saludo a todos los amigos y compañeros de larga data. El torneo de baloncesto superior de Santiago es sin duda, no se puede poner la duda, el mejor organizado del país. Es torneo líder. Y el escenario en que ustedes están es, yo le llamo, el escenario de lujo del baloncesto dominicano. No hay otra instalación en el país con estas condiciones. La arena Oscar Cobaira es una cancha que está certificada NBA y ustedes están viendo todas las facilidades, están disfrutando, inclusive están disfrutando de la climatización. Así es. Así es. Una estructura cubierta. Pero era una estructura abierta, el concreto. ¿No tenía techo? ¿No tenía techo? Claro, ese techo es único. Es que se han colocado planchas. Para baloncesto es sin dudas el escenario de lujo del baloncesto dominicano y tiene el torneo de mayor apoyo de la gente, mayor apoyo popular, que es un fenómeno y que es un torneo que no solamente puede verse como la actividad del baloncesto. Es un evento, un acontecimiento, que guardando las distancias en el plano deportivo solo es superado por la pelota Otoño y Bernardo. Carlos Manuel, ¿Algún secreto tienen ustedes los santiagueros que logran mantener las actividades? Un ejemplo, este torneo frente a otros que se hacen y van decayendo. Otro ejemplo, Exposivado, en Santo Domingo teníamos una exposición expo herrera, por ejemplo, que llegaron al clima, que tiene ya casi 20 años. Y han desaparecido. Y Exposivado, ahora dice también Exposivado, cada año superando la entrega anterior. ¿Algún secreto tienen ustedes? El secreto yo creo que es la persistencia, nuestro carácter de con farones, provincianos, el orgullo que tenemos y que en ocasiones sabemos lavar las ropas sucias entre nosotros, porque no todo ha sido color de rosa y en los 34 años del baloncesto han ocurrido muchas cosas. Perdón, Carlos Manuel, en este momento, nuestros amigos están viendo un torneo que está jugando una parte del equipo del Sol de la Mañana contra varios, ayer tiene el flaco. El flaco tiene la pelota, el flaco está agardeado por José La Luz, José La Luz tratando de quitarle la pelota. Vamos a ver José, un lance al ataque. Le da el pase a su compañero. El pase a la derecha, debajo, un pase interceptado. Vamos a ver Víctor con la pelota. ¡Vaya! Víctor Gómez Casanova. Un tiro de tres. ¡Eh! Oíste, Tomás. A Mauri Filión, es que han aceptado. A Mauri Filión. Necesito un fotógrafo. No voluntario para la niña. Así cualquiera. Así cualquiera. Yo tengo dos siempre. Papi, pero no falte la luz y víctor en esas fotos de este torneo. Sin lugar a dudas, repito, uno de los más mejor organizados del país. Sí, señor. Juro me tiene esposo, Eury. Marielena, está para quien esposo, Eury. Bienvenidos aquí a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Espero que disfrute su estadía. Gracias. Quiero decirle que este torneo nació originalmente como una intención de darle seguimiento al crecimiento del baloceto local comparativamente con el baloceto del Distrito Nacional. En un principio, Santiago le dio seguimiento detrás del Distrito Nacional y llegó un momento en que le pasó al baloceto del Distrito Nacional. Por lo que ya se ha expuesto por la calidad del torneo, por la organización, etc. En este momento, el baloceto del Distrito Nacional está en un tope en el que necesita dar el próximo paso. ¿Qué significa el próximo paso? El próximo paso es establecerse como una liga confiable, una liga que los jugadores hagan planes para de febrero a abrir estar en Santiago. Que los comerciantes saquen una parte de su capital para invertirlo en Santiago. Que todo el que está ligado al baloceto piense en esto. Que el Ministerio de Deportes lo tenga en su presupuesto. Que la Presidencia de la República diga, bueno, tenemos que apoyar a... ¿Cómo está el patrocinio? Los patrocinios, lo que no ha reportado Miguel Balaguer, que es el comercializador, es que viene y lleva buen print. Eso significa... Es verdad que el Banco de Reserva parece que ha decidido no participar. Eso tendría que preguntar eso a los Miguel. No, porque yo hablo con Enrique Ramírez para ayudarlo, ¿verdad? Sería un golpe, si no participa, sería un golpe mortal. Porque el Banco de Reserva es copatrocinador de cuatro de los seis. Ah, no, pues hay que hablar con Enrique Ramírez, sí, para que no se lleve para atrás en eso. Bueno, ahora la gobernadora está tirando, vamos a ver. ¡Eh, ahí vamos la gobernadora! ¡Wey! Ahora tiró ahí, vamos a ver. Son los tacos. Está de nuevo, doña Abra Toribio. ¡Lanza ahí! ¡Ahí por poquito, un poquitico más! Ella ahora... La mujer ahí da José La Luz tirando desde media cancha. Falló también la luz. Falló la luz. Falló la luz. Entonces me decía del patrocinio, papi. Uno de los problemas básicos de los equipos es el patrocinio. Ustedes saben que juntar 20 jugadores de ese nivel representa un gasto. Sí, bastante alto. Algunos jugadores vienen de fuera. No son nativos de Santiago, vienen de fuera. Los refuerzos... Aquí se permiten dos refuerzos importados. Dos por equipo. Dos por equipos. Y los equipos también tienen jugadores que viven fuera del país. Traer un equipo, un jugador que viene fuera del país, tú tienes que darle habitación. Esto de dos importados es para que ningún equipo pueda tener privilegios sobre otro por los recursos que manejen. Eso es para equilibrar la competencia. Porque aquí generalmente se caracteriza por ser bien competitivo. Y en la parte final es que se definen los que van a los playoffs. ¿Cuál es el campeón ahora? ¿Quién es el campeón del pueblo nuevo en este momento? Martínez Poz. Sí, tengo el campeón del pueblo nuevo. Sí, pero voy acá. Oye, pero Eury... Pero tú no eras del Gregorio. ¿Te cambiaste ya? Mira, me llamaron el pueblo nuevo. Ya, Eury, cambio del patriótico que lo había escondido al que le dieron que era campeón. Ya, era para volver con el campeón. Ya, sigo con el Gregorio. Va a ganar este año Gregorio Urbano Gilber. El Gregorio Urbano Gilber es un gran equipo. Es un gran equipo. Es un gran equipo. Tiene un gran público, un público caliente. Claro. Tiene una gran población. Es uno de los equipos que más público trae aquí. El Gregorio Urbano Gilber, yo sabía. Ha tenido en los últimos años algunos problemas organizativos que aparentemente este año han resuelto. Ah, ok. Ellos tienen en su nómina Felipe López, que es un NBA. ¿Felipe López? Sí, sí. ¿Pero a Luis Felipe? Sí. ¿A Luis Felipe? Sí. Ah, pero tienen que ganar. No, pero ellos tienen que traerlo. Ah, tienen que traerlo. Tienen que traerlo. Ah, ok. Si ellos logran traer a Felipe, logran dos cosas. Primero, un jugador de experiencia. Y segundo, un hombre que te puede manillar el equipo. Exacto, porque tiene la experiencia para ser capitán sin problema. Papi, y en cuanto a los refuerzos de los equipos, ¿cómo va ese tema? Mira, los equipos aquí se refuerzan con sus debilidades. Ok. O sea, si tú tienes un equipo que tus jugadores nativos son altos, tú tratas de traer entonces los bajitos, que son los que mueven la pelota. Los jugadores mueven su nómina en ese sentido de acuerdo a sus debilidades. Por ejemplo, por lo nuevo, ya tiene dos jugadores, un alto y un pequeño. Un armador, que es Joven Ramírez, y tiene un hombre alto. El GUG generalmente trae un hombre alto y un armador. El Plaza Valerio trae jugadores de posición 4 y posición 2, generalmente, los que tienen algún hombre alto. El Sáenz es un equipo que trae generalmente un jugador alto y un jugador, un poli. Un armador. Vamos a conversar, antes de irnos a la pausa, con Francis Gallardo, el gerente de promoción de la cervecería nacional dominicana. Y después de la pausa, debo anunciar que están con nosotros los presidentes de los distintos clubes del baloncesto superior. Juan Carbonell, que es presidente del club Plaza Valerio. José Plácido, gerente del Club Saamegi. Raúl Domínguez, que es presidente del Club Pueblo Nuevo. Y Leonel Liriano, que es gerente general del equipo de CUPES. ¿Y el Gregorio Urbano Gilber? Francis Gallardo. Vamos a hablar. Sí. Que me traiga el de J.U.G. también. Adelante, Francis. Bueno, los buenos días para todo el equipo del Sol de la Mañana. Hoy vengo a hablar en nombre de la cervecería nacional dominicana. ¿Apoya la cervecería esto? Claro que sí. Sí, estamos con la marca Brahma Light, al igual que con Malta Morena. Estamos apoyando este torneo. La cervecería nacional dominicana a través de los años, desde el torneo número 34. Y realmente hemos apoyado. Siempre ha estado. Yo diría que en 30 de los 33 que hemos realizado. O sea, he apoyado a la cervecería nacional dominicana con sus marcas. Y en los últimos 30 de manera continuo. Así que el Brahma Light que está enfocada en lo que es el baloncesto, además de los carnavales, es una de las marcas nuestras que está apoyando firmemente el baloncesto. ¿Tú sabes cuál es la composición del mercado en estos momentos? ¿O es un tema estratégico? ¿En cuanto a la participación? ¿Estamos tan solo? ¿No más tienen? ¿Existen? ¿Existen otras cervezas? Pero entre las marcas de ustedes, ¿cómo está la ubicación? Presidente en primer lugar. Exacto. Presidente Light, básicamente tiene la mayor participación. Presidente Light, la que más se vende. Sí, sí. Presidente Light está, Presidente Regular, que es una de las cervezas de mayor tradición y que está ligada a la dominicanidad. La Regular se mantiene, mantiene su mercado. Se mantiene, pero la tendencia a nivel mundial ha sido irse a una cerveza más ligera. Más ligera de la cerveza Light. Y aquí no ha sido la excepción con Presidente Light. También está Brahma Light, que es la que está participando en este torneo de baloncesto, al igual que en los carnavales. Y también tenemos otras cervezas como Corona, también tenemos Potweiser, también tenemos a Bohemia Especial, que también forma parte del repertorio de cervecería nacional dominicana. O sea que nosotros tenemos una gran gama de cervezas, al igual que la categoría de maltas y refrescos, que también forma parte de nosotros con agua. Bueno, pues gracias a Francis Gallardo, el gerente de promoción a nivel nacional de la cervecería nacional dominicana. Nosotros vamos a los estudios. Cuando regresemos vamos a conversar con los presidentes de los clubes del baloncesto superior de Santiago. Hago 10, 29 minutos, cambio y fuera, Maury.